Música El amor Que triste se me hace A dejarme en mi casa Dejarme ser el Dios A mis padres Amorosos Y hoy a mi amor 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 Padres queridos En quien me Su bendición Música Música El amor Que triste se me hace A dejarme De mi casa Dejarme ser el Dios Música Y hoy a mi amor 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 Música Música Poquitos Negros Encantadores Y así Y hoy a mi amor Los vuelvo a ver Música 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 Poquitos Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una mentira más Y todo es de acá 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 Con el frío, con el bocetito, regresamos y quedan Con el estilo, con los tosinos, los pacientes La hora de la verdad ha llegado, ha llegado, ha llegado ¡Ey, ey! ¡Párenle, párenle! ¡Ponquen mi ocurrido! El corazón envía a latir Estos sentidos se agudizan con la música Que se escuche un grito mexicano En 1996 empieza la historia Nacen los caciques Todo con el mismo propósito Llegar a tu corazón con sus corridos Pasando por la región Pues en todo el territorio Yo soy el mar Soy caquero, me gusta ser borracho Soy barandero, me gusta nadar En sus canciones Por una mujer casada Dicen que voy a morir Estaba buscando un amor Que ella no tiene Y un poco de amor Para llegar a los enamorados Con un estilo diferente Y aquí y ahora Caciques de San Luis Potosí Ubaldo González Ubaldo González Florencio Martínez Acosta Julián Acosta Raúl Acosta Raúl Acosta Ellos son los caciques De San Luis Potosí Todo está listo para gritar Y bailar Caciques de San Luis Potosí Buenas noches Buenas noches mis amigos ¿Cómo estamos? Vamos a bailar Felicidades a los novios Pásenlos a los mejores muchachos En esta sub fiesta Se llaman Karim Pellero Y bailamos zapateado ¿Cómo suena los caciques? ¿Cómo suena los caciques? ¿Cómo suena los caciques? Y bailo con su atención Con morrinas y mueritas Se alegra mi corazón Para todos los demás Con los que voy a invitar A participar los bailes Vamos todos a gozar Me gustan los caliceos Luchar de buenas noches Con ser de este pontejía El baile que yo soy Me gustan los caciques Me gustan los caciques Bailando, muchachos ¡Bailando! Me gustan los caciques Y bailando con tu canción Con los poderes y buenitos Se alegra mi corazón Con los que voy a invitar Pasan allí son de míos De re研ungar de las tlas ionar Con pelos como yo Para toda laordневa Hay los que voy a invitar Y también no por estar En el baile Vamos todos a gozar Me gustan los cacifeos De ganar de buenas noches Con hombres hay como decida El encarcelero soy ¡Bailando, bailando! ¡Gracias! 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 muchachos y 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 el cielo ya un beso Ya no quiere comer Las billetes y las víctimas estaban escasas en todo el fallero Tenía una respiración Que de emergencia guardé Las fecha vas congelarlas y después de un rato se las voy a comer Tenía una respiración Toda la parra se terminó Y cuál sería mi fracaso a los 30 segundos me lo descubrí Y el cielo ya un beso 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 Caciques Caciques Y el cielo ya un beso Y汪 Y el cielo ya un beso Y gane Y el cielo ya un beso Y el cielo ya un beso Y el cielo ya un beso Caciques Sufrido, 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 sufrido Y ya se murió, mi oso, mi hermosa vida Ya lo fuimos a enterrar Por eso te murió, ni yo me acuerdo Que Dios se me ponga a llorar Bailando hasta que de mal, muchacho Para el cielo, cuando yo me acuerdo Zabateando, de zapateando, de mi amor Zabateando, 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 de mi amor ¡Se llama el huérfanito y dice! C-C-C-C-C, si te ves Diosito tú que me miras con el corazón herido A mis padres recogiste y me he quedado solito para la gente del pueblo solo soy el huerfanito Apenas tengo diez años y vida ya es un martirio Traigo una herida en el alma y siento que estará conmigo mi padre marcó a mi madre para que yo ofiese motivo El meros de la vida de la muerte andaba en el aire La mamá y mamá discutían Contigo querían quedarse como ya se habían dejado Contigo querían quedarse y de la muerte andaba en el aire A mi mamita me abrazaba Por favor, no me abandones Pero ya no dijo nada Al cielo se había marchado Y solito me dejaba Y un solo odio en mi cara A mi padre reclamaba Mamá has movido su cabeza Pero ya no dijo nada Solo levanté su mano Allí mismo se mataba Y he sido tu desvira En mi corazón me dijo Hay tan largo a mi mamita Yo sabía que está con ti Y a mi padre me lo olvidó Él decidió este destino Me gusta la cerveza y no lo voy a dejar Querer muchas mujeres me gusta mucho más Qué linda muchachita La que estoy mirando Son las orneritas Las que yo ando buscando Las estrellas del cielo No las puedo alcanzar Y de esa boca tuya La tengo que besar Paloma y palomita Te llevan el recado De a esa muchachita Que estoy enamorando Y de esa muchachita Alegre, buquería Feliz en donde quiera Hay que gozar la vida Hasta que aquí aún no muera Alegre, buquería Solo por mirarte Ya siento que te quiero La goza Culiacán Que aquí traigo dinero Qué lindo cuerpo tienes Qué hermosa cinturita Aquí estoy para amarte Lo que tú necesitas Alegre, buquería Feliz en donde quiera Hay que gozar la vida Antes de que uno Y se llama la esencia Lo que tú es Con todas las ruedas y no van a arribar, no van a dejar el peor Con todas las ruedas y no van a ir sin miedo Con todo bien preparado, con sus espuelas bien ajustadas Con el chaparral de fuego y esos sombreros de punta brava Dentro de la rancherada llegan el guinete muy buenos chavos Por los sanjos, cocinos, cargadores, asombradores Llego de mucha chaleza, si están en la cabana Cresencia de cariño, que mandan algunos malos muchachos Llego de muchas ruedas, las ruedas están ahí estomando Deportando el calipéu y de los vecinos que están tocando Deportando el calipéu y de los vecinos que están tocando Llego de muchas ruedas, las ruedas están ahí estomando Para hacerse un poco ronda y en el rostro se está anunciando Tan solo con su gine se deja la que se está presentando Con toda la doctrina llama el primero como de un trono Mis caperitas comienzan a muy muchachos a darle con todo Pero la muchacha de ellas se está presentando Que el mucho del caitero sin duda alguna son los muchachos Que muchachos no se besan por las seis patas Que el mucho del caitero y de los casitas que están tocando Que el mucho del caitero y de los casitas que están tocando Que el mucho del caitero y de los casitas que están tocando Que el mucho del caitero y de los casitas que están tocando Que el mucho del caitero y de los casitas que están tocando Que el mucho del caitero y de los casitas que están tocando ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 ¡Oh, yo te amo! Todos los frutas, los compañeros, el solador, el floresta, ¿no? ¡Rearme con la chavada de ver! ¡Solo! Saludos de la progreso del Padre Sanés Potosito Maldito Saludos de la progreso del Padre Sané Saludos de la progreso del Padre Sané Saludos de la progreso del Padre Sané Es de cariño ardiente como el fuego Se saca el fuego, se tiene que apagar ¿Por qué me voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como tres veces ya se me pasará ¿Por qué me voy a llorar por tu abandono Si ni parientes somos lo mismo a mi verdad? Si antes que tú ya habías tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Cuánto se les recuerdo A mi esposa, a mi esposa, a mi esposa A mi esposa, a mi esposa, a mi esposa A mi esposa, a mi esposa, a mi esposa Morena de pelo largo Cuando te quiero Quisiera yo ser tu dueño Y ser tu amor Quisiera vivir contigo Toda una vida Poder gritar que eres mía Y que también soy de mí Y que no, morena de pelo largo No seas ingrata Por responder a mi cariño Y hazme feliz Prometo quererte mucho Toda la vida Hasta que la muerte acabe Este amor que es para ti Que rica historia de amor Hay peligro que hacer No saliendo de casa No debe darse cuenta Que de algo se escuchará Yo como un animal Sin poderme controlar Apaga tu celular No quiero que se le ocurra Saber dónde estás Con una copa de ritmo Te relates poquito Y empiezas a bailar A bailar Sexual Nos olvidamos de todo lo demás Yo soy el que te gusta Y el que te gusta Y el que te es a llamar Alguien te asco loquitos Dormirán Y se te va Amor, guapa, diez, la luz Es que quiero disfrutar Amor, guapa, diez, la luz Esa es mi grande vivida Amor, guapa, diez, la luz Me gusta Amor, guapa, diez, la luz Amor, guapa, tres, la luz Amor y guapa Esa es mi grande vivida Permite ese orgullo que te cargas en decirme que vivas entre las flores con paz de mi amor. Que tengo nuevos amores y es muy sincera y no pasa como tú. Cuatro meses me voy a pasar contigo en cuatro meses. Los voy a pasar con otra, los otros cuatro. Contigo con otra y otra. Yo no te pido tu amor ni tu caridad. 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 No te pido tu caridad. No te pido tu amor ni tu caridad. No te pido tu amor ni tu caridad. No te pido tu amor ni tu caridad. y 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